El señor viene con un turno desde las 8 y 40, estamos de las 7 de la mañana acá parados, acá en el frío. Somos de General Ramírez, el señor es de la zona rural de Chilcas, departamento Victoria. Y bueno, se vino con 67 años y no lo van a atender. ¿Con qué se encontraron? ¿Cuál fue el panorama? Que no, que no atienden, que no atienden, ni siquiera los turnos. No sé para qué te dan los turnos si no te van a atender. Encima el viaje que tenés, más de 100 kilómetros, es una vergüenza. ¿Pudieron hablar con alguien? Y nos atendieron, dicen que ningún auday de Entre Ríos están atendiendo, ningún auday de la... tampoco nacional. Y es mentira, porque yo la semana pasada fui a Gualeguay y en Gualeguay estaban atendiendo. Hay otra señora que está con la misma preocupación, que viajó más de 150 kilómetros y también está indignada, es indignante esto, te están tomando el pelo realmente. Y por segunda vez vengo con turno y me dicen que no atienden porque está en la Asamblea Permanente y que en toda la República Argentina. Entonces mi hijo no me lo hubiera sacado en San Luis. En San Luis está trabajando bien la ANSES. La vez anterior, ¿por qué le suspendieron el turno? No, no me lo suspendieron. A mí el turno no está suspendido, no atiende y no atiende. Usted dijo que es la segunda vez que vino, por eso. La segunda vez, 150 kilómetros. ¿Por qué vino por segunda vez? Y por los mismos trámites, es para la jubilación de él. Nos sacó el turno desde San Luis, nuestro hijo, decían que nos iban a atender hoy y vinimos y nos encontramos con esto también. De acá tampoco podemos sacarnos otro turno porque al 130 no atienden. Y por ANSES, menos. Entonces mi hijo me lo sacó de allá. ¿De dónde son? Nosotros somos de Entre Ríos. ¿En qué lugar? Departamento de La Paz, Santa Elena. 150 kilómetros. ¿Y qué piensan hacer ahora? ¿Qué quieren que hagamos? Ellos mandan con nosotros. Vine por el trámite a ver si me puedo jubilar. Hace un mes y pico me dieron turno para calle España. Voy el día 25 a las 7.45. Me dicen que no puedo entrar porque están en la asamblea permanente. Le digo, pero si tengo turno. No, va a tener que sacar turno de vuelta. Le digo, dame un turno vos. No, eso sáquelo por internet. Me voy a mi casa. Le digo a mi hija. Le hago un comentario. Me dice, yo le hablo por teléfono. Le dieron turno para ahora, a las 9 de la mañana. Vengo acá. Entonces, ¿para qué dan turno si no van a atender? ¿Para qué te hacen perder tiempo a todos los pobres viejos que somos?